Tu poder es alta Tu poder es alta ¿Cómo puedes marchar? No puedes conectar Si vuelves a poder ir Buscando más caras Somos las leyes Somos sus leyes Poetas van a morar Si eres nada total Estás ahí Pero no te veo Si eres nada total Estás ahí Pero no te veo ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a parar? Lejos de mí ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a parar? ¿A dónde voy a parar? Me voy a parar Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Lejos de ti No voy a pasar No aguanto Al fin no Deja para luchar Luchan, hoy pronto vas a morir, hoy un mañana será Hoy pronto vas a morir, hoy un mañana será